Hola amigos hoy les enseñare a usar la voz demoníaca la que estoy usando jajajajaja bueno comencemos con el tutorial Bueno amigos comencemos abrimos el texta low para que coloquen lo que quiera que diga a la voz locuendo y la guardan en un lugar especifico con un nombre Después abrimos music editor Me debería llamar tuto lentísimo jajajajaja bueno le damos en abrir y localizamos la voz que queremos que sea demoníaca Ya localizada la voz nos vamos en la opción de efectos y luego en pinch chanje que nombre bueno y luego en la opción soprano no se vayan a equivocar si no terminaran hablando como pinche ardilla jajajaja Deben checar como les quedo y si se quedaron complacidos le dan en aceptar y después se van en guardar como lo explica el video Bueno mientras se guarda un chiste mamá mamá en la escuela me dicen interesado y porque te dicen así Si me das 5 dólares te lo digo Jajajajajaja que mamada Bueno ya esta su voz demoníaca será mejor que dejen comentarios y puntuaciones jajajajaja Bueno seguiré haciendo tuto se despide venfibrite hasta la próxima amigos